Te tengo una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿La lana o un consejo millonario de negocios que te puede llevar al siguiente nivel? ¿Sabes quién soy? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Me ubicas a algún video? Sí, eres el máster, ¿no? Ese mero. ¿Estás consciente que un consejo te puede llegar al siguiente nivel en tu vida, en tu negocio, en todo? No, pues sí, totalmente. ¿Qué prefieres? ¿Un consejo o esta lana? No, pues yo creo que la lana. ¿La lana, güey? Sí, la lana. Nada más no te la vayas a quemar hoy en el pedo, güey, eh. No te prometo nada. Ahí no seas cabrón. Pregunta rápida. ¿Qué prefieres? Ok. ¿Un dinero o un consejo millonario? ¿Cuánto dinero es? Una buena lana, eh. Casi 100 mil pesos aquí. Uy, los puedo medio... ¿Sabes quién soy yo o no? Sí, te conozco. Te conozco. ¿Y sabes lo que puede provocar un consejo? Sí. ¿Te puede mejorar tu negocio? ¿Tienes negocio o...? Tengo un negocio. Tengo un negocio. ¿De qué es tu negocio? Tengo un negocio de uñas. Un salón de uñas. Ok. A ver, decide. ¿Podemos llevar ese negocio al siguiente nivel o quieres llevarte la lana? Ay... Yo creo que... Vale, el consejo millonario. Te convenciste. Oye, pero a ver, ¿qué problema enfrenta tu negocio en este momento? ¿Por qué no le está yendo bien? Mira, la verdad es que es muy complicado conseguir empleadas, conseguir gente que quiera trabajar. Ese yo creo que es el principal problema. Ese es un problema que muchos negocios tienen ahorita. Te voy a dar tres recomendaciones rápidas. Número uno, piensa en reclutamiento como piensas en marketing. Haz campañas, comunicación específica de eso. Ok. Número dos, ofréceles educación, no un trabajo. ¿Sí? Como si fuera un programa educativo de complemento. Vienes a trabajar aquí, pero aparte vas a aprender esto y con un programa y un orden claro. Ok. Y número tres, cuando encuentres personas que valen mucho la pena, vuelve las socias del negocio. Aplica esas tres cosas y vas a ver que va a llegar a tu negocio al siguiente nivel. Más, te voy a ayudar en algo. Vamos a mandarte a alguien de mi equipo para que te ayude a implementar estas cosas y que veamos los resultados de lo que puede generar cuando cambias tu manera de ver los recursos humanos también. ¿De verdad? Sí, de verdad. Muchísimas gracias. Sí, yo encantaba. Feliz. Bueno, vamos a verlo. Este es mi local. Lo primero que hice hace una semana fue una campaña de Facebook Ads para conseguir empleados. Gracias a eso estamos teniendo muchas solicitudes para entrevistas. Y además comenzamos a darles capacitación mensual y eso las mantiene motivadas. Además, veré la posibilidad de hacer socias a las que tengan mejor desempeño. Y esto las motivó demasiado. Gracias. 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 ¡Gracias!